Nos trasladamos hasta la provincia de Anta, porque la provincia de Anta, que está a casi hora, hora y media de nuestra ciudad, está pasando una problemática bastante grande. Hay muchas instituciones educativas que no han recibido el mantenimiento en cuanto a infraestructura, lo que también pone en riesgo ese inicio de las clases escolares el próximo 11 de marzo. Es por ello que un grupo de padres ha llegado hasta la sede del gobierno regional para exigir la construcción de un nuevo colegio. Vamos y escuchamos parte de lo que nos han referido los padres de familia. Un grupo de padres de familia de la institución educativa Davipsa Maneso Campo, distrito de Mollepata, llegaron este miércoles en protesas a las instalaciones del gobierno regional del Cusco, exigiendo la inmediata intervención de la infraestructura educativa, que tras las lluvias ha quedado en condiciones precarias y de riesgo. Los reclamos se elevaron tras la aparente suspensión de los trabajos de construcción de una nueva infraestructura, que habían sido anunciados se darían inicio el presente año. Las últimas intervenciones lluviales estaban prácticamente casi inhabitables en el local del colegio de Davipsa Maneso Campo. Tenía que empezar ya este año la construcción del colegio con un nuevo proyecto, pero lamentablemente no sé por qué motivos ha caído el proyecto. ¿Les dijeron una fecha posible en la que se iba a iniciar la obra? No exactamente, sino este año, en el transcurso de este año, pero había una última versión de que se cae el proyecto, no sé por qué motivos. Es justamente para eso venimos a averiguar. Entonces, bueno, una parte hemos llegado un poco tarde y por ese motivo no hemos podido entrar, pero una parte han entrado seguramente en el regalo se explicará cuál fue el motivo del alumno. Primero y secundario. ¿Es un promedio de cuántos alumnos serán? Más de 500 alumnos. ¿Y están estudiando en esas condiciones el otro año? El año pasado ya, claro, prácticamente ya están así, ya por dos, tres años prácticamente. Es por eso que se ha aprobado el proyecto para la nueva construcción, entonces ya mejora por lo menos los ambientes y el nivel de educación. El ciudadano Santos Aranda expresó que ante el peligro latente que corren los más de 500 estudiantes de los niveles primaria y secundaria del colegio, es probable que este año se busque otro local para el desarrollo de clases. Sin embargo, lo dificultoso es que en el distrito de Mollepata existe un solo colegio. Debido a ello, un posible cambio de plantel implicaría más de un problema entre la comunidad educativa. Exactamente, ese es el problema, ese es el problema. Ahora, no hay ni intervención ni siquiera de defensa civil. Prácticamente no hay nada, prácticamente estamos abandonados. ¿Corren un peligro? Corren un peligro los niños prácticamente. Me parece que no se va a asistir todavía a los alumnos. Como no es posible de que se pueda asistir corriendo ese tipo de riesgos. Entonces, creo que se va a prosponer la asistencia de alumnos. Entonces, depende de hoy día. ¿Qué es lo que nos afirma hoy día? Si por lo menos siquiera, de alguna manera, van a rehabilitarnos. Porque no hay otro acceso para poder también mudarse a otros centros. No, no hay, no tenemos otro ambiente. En el mismo distrito. ¿Viste de Mollepata? ¿Es el único colegio que hay en la... Sí, es el único colegio. Entonces, ¿es necesario que le intervenga? Necesario, necesariamente. Urgente, sí. Nuestro llamado sería la solución por parte de la autoridad del gobierno regional de que este proyecto que está encaminado, que se haga realidad, que se solucione con lo más urgente posible, ¿no? No creo que cada año nos puedan... Eso no viene de este año, sino viene de diferentes... De varios años anteriores, ya el proyecto está encaminado. Entonces, no se están saliendo, no se están paseando con eso de que... Porque hay alguna observación, que hay alguna observación y no acaban de regularizar las observaciones. Así que, de esa manera, cae cada año nuestro proyecto.